Buenos días, buenas tardes, buenos días. Señor Presidente, funciones, colegas senadores y senadores. En mi debatada carrera legislativa no soy cuidado a cuestionar las decisiones de la otra Cámara. Cuando era diputado, a cuestionar la decisión del Senado y ahora como senador a cuestionar la decisión de la Cámara de Diputados. Los compañeros, colegas, yo creo que me presten atención. Pero ha sido un acto de mucha irresponsabilidad lo de la Cámara de Diputados, sabiendo la realidad que estamos viviendo en este momento, después de haber sido aprobados 25 días, que no son suficientes 25 días más, bajando a 17. Recuerdo la primera vez que estábamos luchando por 30 días y los colegas del Partido Revolucionario Moderno querían 15 días, 15 días cuando ya conocíamos esta realidad. y prácticamente lo robamos para que entiendan que 15 días no son suficientes. Llegaron a un consenso de 25 días porque amenazaban que si no lo acababan menos, entonces lo iban a ocupar en la Cámara de Diputados, que fue lo que hicieron ahora. No es tan solo que este lugar, este lugar sea higienizado cuando termine una sesión. Yo pido al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que le hagan la prueba a todos los legisladores y a todo el personal que trabaja en este edificio. A todos, porque ya hay muchas personas contagiadas. El tema de la prueba ha sido desde un principio lo que hemos estado llamando la atención. Yo sumé las pruebas que supuestamente han donado y llegan casi a 100.000. A 100.000, yo creo que me daban 99.000 pruebas en un lado. 40.000 por un lado, 28.000 y pico por otro lado, 15.000 por otro lado, 16.000 por otro lado, llegaban a 100.000. Para solamente ponerle un ejemplo, yo pedía a la autoridad sanitaria de mi provincia que tan pronto tenga la oportunidad más de hacer más de dos casos, tres casos, o lo que fuese, a la capital para hacer las pruebas, que también está centralizado. Y mandaron dos casos y todos vieron positivos. O sea, que cada vez que se para el ministro de salud a decir tantos casos positivos, tantos casos estos, eso es un subregistro porque es positivo de las pruebas que han hecho. O sea, eso no nos sirve de muchas cosas porque son solamente las pruebas que se han hecho. En la medida que se amplían las pruebas, aquí tiene que haber una cantidad mayúscula de gente ya contagiada con el libro. Entonces, el que nosotros teníamos que venir aquí necesariamente hoy, a esta sesión, solamente por el capricho del grupo, que determinó que no podía ser ese tiempo, que tenía que ser menos tiempo, lo sabemos que no es suficiente. Con relación a lo planteado por el colega Charlie Mariotti, muy oportuna la aclaración porque a mí, como proponente de la iniciativa, he tenido que participar en varios programas donde de manera injusta, inclusive mencionaron a los legisladores que ni siquiera aquí estaban. Cuando me preguntan a mí de quién le votaron, me dicen, yo no sé quién le votaron, porque está votando instante, que yo no sé quién le votaron a favor o en contra de que fuera a esa comisión. Pero nada tiene que ver con que se rechazó el proyecto. Porque también hay mucha gente que debe utilizar cualquier tema para hacer daño. Acusan a la parte oficial de que está haciendo politiquería, pero es un tema que toma la oposición para hacer daño también en politiquería. Y nosotros solamente planteamos ese proyecto, dimos explicaciones, yo le dije en el programa, mis palabras no fueron convincentes, no logré convencer a mi colega de que ese proyecto vaya a esa comisión, pero no se ha votado para que el proyecto sea sancionado. Yo creo que aquí debemos callar de que la sesión sea lo menos posible, no me vengan a mí con el concuento, porque hay gente que estaba insistiendo en que se hiciera sesión, que yo no la veo hoy aquí. Y muchos diputados que hablaron del proyecto, de ese mismo proyecto, porque yo no pronuncio, que hablaron del proyecto, que yo llamé a uno de ellos ayer, y fue el que argumentó que el proyecto no se presentara a la consideración de los demás diputados, sino que se hubiera enviado a una comisión, no se pusiera en la misma. Entonces, debemos la politiquería porque es tiempo de unificar, inclusive yo creo, que ya el liderazgo nacional debiera tratar de ir a cuando pensando en la posibilidad, en la posibilidad de que aquí no haya elección antes del 16 de mayo. Debíamos ya ir pensando en qué hacer en ese caso. Y lo que veo cada vez más, queriendo utilizar este tema como tema político, como tema como politiquería, y muy atinado lo que planteaba el colega, Tobin a la, cuando hablaba con los sueltos de hacer campaña, y de hacer política. El tiempo de sobrevivir, lo primero es eso, lo primero es la salud del pueblo dominicano. Muchas gracias, señor presidente.